¡La bici nueva! ¡Bien! ¡Ha llegado mi bici! ¡Es súper grande! ¡Bici, Bici, Bici, Díy! ¡Artabileo es un mecanismo imagino al trato! ¡Se소pe, percá etérile! ¡Sin Test Navidad! ¿Qué pasa? La bici nueva se cae. No me gusta. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido, mochipanda! Bomba, bocina, ruedines. ¡Vas a aprender a montar en bici! ¡Oh, pues no sé cómo! ¡Mírala! ¡Ahora es como un triciclo grande! ¿Lista? ¡Vamos! ¡Esperadme! ¡Los pelades funcionan! ¡Yupi! ¡Cicleta! ¡Chachi! Y si le quitas los ruedines, mola mucho más. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Sí! Es mucho más divertido. Pero sin ruedines no puedo. ¡Con ruedines voy! ¡Con ruedines voy! ¡Con ruedines voy! Y ahora que todos vamos en bici, a ver quién gana. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Yo gano más! ¡Frena! ¡Colitas! ¡Dale al freno! ¡Ser ciclistas mola! ¡Ser ciclistas mola! ¡Ah! ¡Suscríbete! Me habéis quitado los redines. ¡Sois malos! Pero hace un montón de rato. Ya no los necesitas. Es verdad. No los necesito. ¡Puedo yo sola! ¡Ahora voy a ganar! ¡Sin redines! ¡Voy! ¡Sin redines! ¡Voy! ¡Oye! ¡Me toca ganar a mí! ¡Qué bien! ¡Colitas ha aprendido a montar en bici! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Ciclista!